Trivia del Saber Popular, arrancamos con qué es este coso. Chica, pueden pedir ayuda. ¿Qué es este coso para el equipo verde? Piden ayuda. Para medir la temperatura del agua, ¿no? Piden ayuda. Ayuda. ...de otro invento y se utiliza para la precisión de ciertas artimañas a la hora de lo culinario. Para medir el aceite. No, no, no. Medidor de aceite. Es un medidor de temperatura. Es un medidor de temperatura de cocina. Un medidor de temperatura para la cocina. Medidor de temperatura para la cocina. Se mide el aceite. El aceite se mide. Medidor. Medidor de temperatura. De aceite. Para la cocina. Todo aceite, agua. Sí, para la cocina. Un medidor de temperatura. Un termómetro. Sí, un termómetro, sí. Ah, ¿un termómetro de cocina? No, es lo mismo, sí, pará, es lo mismo que está derivado, que ella dice que se usa para la fiebre, se usa para eso. Vos te enojas de antemano porque es correcto. ¿Qué es este coso por el equipo rojo? Ya sé. Una tabla. No, no, una tabla. ¿Va? Echálelo, échálelo. Pueden pedir ayuda, pueden pedir ayuda. Es una tabla de aguja ouija. ¿Cómo? Tabla de aguja ouija. Correcto. Vamos, 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 es un juego, sí. A ver, ¿qué es este coso por el equipo verde? Un pupitre para rezar. Pedimos ayuda igual. ¿Y nos pedí ayuda, está segura? Sí, un pupitre para rezar. Correcto, es un banco de oración o banco de confesión. Bien, se ve que pecás mucho, que andás yendo a la iglesia a pedir perdón. No va a la iglesia, pero lo sabía. ¿Qué es este coso por el equipo rojo? A ver. Pueden pedir ayuda. Pedir ayuda. Con este coso se ha logrado utilizar la naturaleza para la iluminación. ¿Por qué decirse? Qué específica la victoria. Una pantalla reflectora. Sí, una pantalla reflectora. ¿Cómo? Una pantalla reflectora. Pantalla reflectora. Pantalla reflectora, dice, respuesta correcta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Alejandro. Vamos, vamos, vamos. Van a ver una figura del mundo del espectáculo, nos tienen que decir el nombre y el apellido. La primera, a ver, las chicas, equipo verde, ¿quién es él? El doctor. Fácil. Rodolfo Eban. Rodolfo Eban. Tiempo. Yo sé quién es, es un abogado muy conocido. Sí, hay que saberlo. Ayuda, no es Brad Pitt. Es el ayuda. No, ya sé que no es Brad Pitt. 10 segundos, Blanco. Micaela, ¿no lo sabes? Fácil. Es un abogado muy conocido, pero... Fácil. Sí, sí, lo reunimos. Por Dios. Por Dios. Mauricio Alessandro, chicas. Sí, uno que es bien. Reconocido. ¿Quién es él para el equipo rojo? El Tirri. Ahí va. El Tirri. El Tirri. Correcto, el Tirri. ¿Quién es el equipo verde? ¿Quién es él? Fácil. Ayuda, no es el Tirri. No sé quién es. Tiempo. Lebrino. No, no, no lo conozco. ¿No? ¿Qué pasó con Sandra? No lo conoce. 5 segundos. No, no lo conoce. No sé. Tiempo. Jerónimo Rauch, uno de los Mambrú. ¿Quién es el Mambrú? A veces llamo... ¿Recuerdan de Mambrú? Les pasó 10.000 kilómetros. No, no se listo. No, no se mataron mal. Claro. Un gran actor de comedias musicales. Triunfa en Europa, chicos. Ah, en Europa. A ver, ¿quién es ella para el equipo rojo? Fácil. 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 Esta tampoco. Tiempo, tiempo. Están lesiados. Lesiado, le dice el turco. Alejandro, dale, turco. No tuviera ni idea. La de bandana. No tiene tiempo. ¿Cómo? Cuatro segundos. Tres, dos. Marisol Clavero. ¿Cómo? ¿Cómo? Marisol Clavero. Marisol Clavero, dijo. Muy bien. No. Lisa Vera, una de las integrantes de bandana. ¡Olé! ¡Pero la hija! Sí, pero hay que ríe el pechillo, dijo. Maldita noche, maldita noche. Para escuchar una canción. Pero yo le tiro un par de honditas también. Sí, le tiraste una honda. Sí, sí, le tiraste una honda. Para escuchar, ahí están. Para escuchar una canción, chicas, y nos van a tener que decir a qué programa de televisión pertenece. Canción para el equipo verde. Ah, fácil. Tiempo. Dale, chicas. No es la de Friens. Más fácil. ¿Friens? Pará, ¿está usted desde acá o puede estar afuera? Puede estar de cualquier lado. Ah, para mí Friens. No la vi nunca. Tiempo, tiempo, sí. Decí Friens. Friens, vamos a decir. Lo dice, se la jugó, lo dijo su socia y la respuesta es correcta. Correcta. Vamos, chicas. A ver, los chicos. A ver, los chicos. Los chicos, tienen su canción. Escuchen. Súper hijitos. 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 Hijitos, correcta. Correcta, bien. Es una cara de alegría que pone, ¿no? Ale cuando te pega. Nos tienen que decir quién nació primero. ¿Quién nació primero? Felipe Colombo o Luisana Lopilato. Tiempo. ¿Sí? Ah, está jugadito. Lo que vos sientas. Para mí, Luisana Lopilato. Luisana Lopilato. Luisana Lopilato nació en el año 1987. Y Felipe Colombo nació en el año 1983. Nació primero Felipe Colombo. Oh, qué lágrimas. Chicos, vamos. Vamos que vienen perdiendo esta. No sé si llegan, pero bueno, por lo menos. ¿Quién nació primero? ¿Betiana Blum o Luis Albinoni? Ahora te quiero ver. Yo, yo, yo. Betiana Blum. Betiana Blum. Betiana Blum. Lo dijo seguro. Los dos están de acuerdo con esto. Betiana Blum nació en el año 1939. Y Luis Albinoni nació en el año 1952. ¿Quieres saber cómo vamos? No. No, no quiero. Sí, dale, dale. Por lo menos sabemos el cielo. A ver, Suku, ¿cómo vamos? Me voy a decir igual. El equipo verde de Sandra y de Mika. ¿Qué pasó? 19 mil pesos. Y el turco y Alejandro llevan 12 mil pesos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡No está todo bueno! ¡Dájame! ¡2 mil pesos! 19 mil. Estamos en la hamaca 7 mil. Vamos, vamos a meterle. En esos cuatro programas llegamos. Vamos, vamos. Sí, la regalaron a mí. ¿Cómo sigue la frase? Van a ver un video y nos tienen que decir cómo sigue esta frase. Miren. Te faltó al final. ¿Qué? ¿Cómo era? Bueno, pará. Es mi sueño. Yo siempre quiero tener tres hijos. ¿Qué dice Vicky Zipolita aquí? Quiero tener un chinito, un morochito, un renguito o un australianito. ¿Qué dijo tiempo? Un chinito, un morochito, un renguito, un renguito. Un australianito. Un australianito. ¿Estoy entre un chinito y un australianito? No, un morochito. No sé, un morochito. No sé. Un morochito vamos a decir. Vale. La número dos. Un morochito. Sí. La respuesta es correcta. Había video, perdón, me colgué. Te faltó al final. ¿Qué? ¿Cómo era? Bueno, pará. Es mi sueño. Yo siempre quiero tener tres hijos, en realidad. Dos. Sí. Y quiero adoptar un morochito. Ahí va. Ahí está. Un beso grande a toda la gente de Linadi que nos está mirando un beso desde acá. ¿Cómo sigue esta frase, chicos? Miren. Fue un esfuerzo ahí físico también, porque descansé un poco, en realidad. Pero... En un momento. En un momento. Fibra pura, fósforo, peromonas o falopa. ¿Cómo sigue la frase? Falopa. No, falopa no dice mitad de la... No, no, no. Pará. Yo... O, o, o... Para mí estoy... Voy por... Espera, yo te digo. Voy por... ¿Por qué? Tiempo. Para mí, por como se llama. Fibra pura. Fibra pura, bueno. Fibra pura. Fibra pura. A ver, la vemos a la señora Mirtha Legrano. Fue un esfuerzo ahí físico también, porque descansé un poco. Es un poco, en realidad. Pero... Pero tenés... Vos debes tomar falopa, algo de eso. En serio. No. Era falopa. Pero no lo dijo Mirtha Legrano. Pero no lo dijo Mirtha Legrano. Claro, no era Mirtha. En realidad lo dijo Dadi. Claro, si no... Dadi, bueno. ¿Cómo seguía esta frase? Es cómo seguía la frase, chicos. ¿Qué puedo hacer? Es cómo seguía la frase. Perdóname. Yo no lo dijo Mirtha. Yo no lo dijo Mirtha. Y Mirtha no te dice falopa. Mirtha te dice fibra pura. Está todo bien. Pero, ¿sumite? Yo dije falopa. Sí. Pero después digo, por el contexto de la falopa. Lo hablás después de cámara. Lo hablás después de cámara. Por el contexto de la falopa. Ahora, si lo decía Mirtha esa palabra, no la dice Mirtha. No importa. Está todo bien. No merecemos como mínimo 8.000 puntos de indemnización. Puede ser. Sí, sí. Es verdad. Se regalaron. Bueno, chicos, vamos con una canción. Tienen que completar la canción. La tienen que cantar. ¿Dale? Van a escuchar una canción y la tienen que completar. Escuchen. ¿Qué pasó? ¿Y cómo sigue? Sin preocuparse. Lindo. Es como hay que vivir. Siga. A vivir así. ¿Eso? ¿Quién le tiene que cantar? Esa. Hakuna batata. Hakuna batata. Pero, pará, pará. ¿Quién le tiene que decir ella? No, vos, vos, los dos. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Un equipo, claro. Ahora, si vos la acompañaste, también estaría bueno. Ya, por si lo vas a hacer. Yo la alenté. Hacé química. Yo la alenté. Con palma la habla. Pará. El Rey León, ¿no la viste nunca? Me sorprende. Sí, tengo cinco hijos, pero la verdad que era... En inglés lo vio. Trabajaba como loca. No tenía tiempo para verte. Chachuna batata. Y tengo nueve nietos, ¿eh? Y tampoco. Con los chicos, miran, la granja. Con los creadores que son, che. Tienen nueve nietos. Tengo una nieta que va a cumplir 15 años este año, si Dios quiere. Mirá. Ay, mirá. Bueno, chicos, ¿qué le pasa al turco? Me estoy atando los cordones. Ah. A ver, esta es la canción con la que tienen que participar y continuarla, si pueden, cantando, por supuesto. A ver. Escuchen. A ver si esta se lo sabe. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amás? A ver, a ver, a ver si engancharon la frase que venía después de esta parte de la canción. A ver, la escuchamos. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amás? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Y por qué es cantante? Sí, es cantante. Está bien, correcta. Bien, bien, a ver. ¿La hizo? ¿La dijo bien? Sí, sí, está bien. Pero chicos, el pedazo que le tocó no era ese. Perdón, pero estoy acá al lado, chicos, estoy en el programa, ¿eh? ¿Eso está bien? No, para mí la dijo bien, para mí la dijo bien, chicos. Dale, Mica, ya está. Misiconde, nos estamos poniendo el descenso y vos nos estás llevando una pala de tierra encima. Bueno, pero váyanse con dignidad como quieras. Pará, 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 que vamos, está chequeando. ¿Qué está pasando? A mí me parecía que estaba bien. No, la parte que ellos frenaron, no está. La parte de la canción, la parte de la canción que tendrías que haber cantado es Te veo tan distinta, te siento tan distinta. Te veo tan distante, te veo tan distinta. Y no lo cantaron. Que tú no eres la misma que yo amé. Y ahí arranca tu pañada. Pero lo hiciste tan bien que nos gustó. Nos encantó. Nos encantó. Lo hiciste bien, porque sos buen cantante y gran animador. Gracias, Edith, gracias. Te quiero mucho. Vamos, chicas, a ver, ¿qué tiene tatuado Jimena? Todos los días hay una pregunta de Jimena Barón acá. Qué loco, tiene como una obsesión, está bien igual. A lo mejor lo va a chequear acá. ¿Qué tiene tatuado Jimena Barón en una de sus nalgas? ¿El escudo de Boca Jr., una guitarra, la lengua de los Rolling Stones o el nombre de una expareja? Para mí la lengua... ¿Sabes que jamás lo vi? La lengua, ¿no? ¿Es tu mujer que tiene? ¿Sabes que jamás lo vi? No, nunca. Dice, estudia. ¿Dice, estudia? Dos, chicas. Cuatro, no. ¿El nombre de una expareja? Sí, Jimena se puede esperar. No, en las nalgas, ¿eh? Ella le muestra mucho. Para mí la de Rolling Stones. Hay lugar ahí. Vamos, vamos por la trece, dice Mika. La lengua de los Rolling Stones. ¿Tenemos fotos de esto? O de boca. ¿Vos querés verificarlo vos? ¿Querés verificarlo vos? Yo lo puedo chequear, sí. ¿Dos pueblos chequeaste? Por ahí me fijo. ¿Qué es cierto? ¿Tenemos fotos de esto? Ay, Dios mío, ese celular. A ver. La lengua de los Rolling Stones. Correcto. A ver, los chicos. Cuenta tú. ¿Qué tiene tatuado en uno de sus brazos el personaje de ficción Popeye? ¿Un ancla, una bandera pirata, un timón o una pipa? Vamos, vamos, chicos, si no saben esas. Una pipa. Un emoción. Un ancla, ¿no? Un ancla. Un ancla. Un ancla, un ancla. Un ancla, dice. Muy bien, correcto. Ahí está la foto. La pipa la fuma. Esa clásica. ¿A qué edad fue mamá Susana Jiménez? ¿A los 17 años, a los 23 años, a los 25 o a los 30? Para mí fue... Pará. La edad del Monzón. ¿Qué tiempo? De Monzón. Entonces, entre los 17 y 23, no. O fue grande, mamá. Le da todas las opciones posibles. Mamá, Susana, mamá. Vamos por el 4, ¿verdad? ¿30 años, decís? O 25. 5 segundos. La que vos quieras. Prefiero 25 de 30, pero no. Tienen 25% de chance de pegarme. Vamos por el número 3. La número 3. 3. 25 años. Respuesta incorrecta. Susana Jiménez fue mamá a los 17 años. Muy joven, vos también. Arrancaron jóvenes las chiquitas. Sí, Susana. Me muero. Sí, qué bárbaro, bueno. Yo la sube a los 17, a los 18. La diferencia es que nosotros contestamos mal, pero con seguridad, ¿viste? Eso empieza en 17, 25. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero no lo que vos no hacés con el turco. No lo vamos arriba, así que todavía. Vos tenés que charlar con tu compañero. Deberían dudar un poco más. ¿Cuál es el nombre del libro de la biografía de Vicky Cipollita? El grito de la victoria, un grito griego, tragedia griega o la fiesta griega. Ah, tiene un libro. Todos tienen un libro. Tiene un libro, tiempo. Yo lo leí, es buenísimo. ¿Targeria griega? ¿Targeria griega? Para mí es el grito de la victoria, pero bueno. Cinco segundos. No, vamos, vamos. Ustedes estamos montando la griega. Vos por la B, lo banco, lo banco. El grito de la victoria. El grito de la victoria. A ver, tenemos una foto. Yo no sabía que tenía libros. Sí. El grito de la victoria. Es correcto. Y había algo con el turco. Vamos, que se vienen. Vamos, chicas. Última pregunta. Seguí sumando plata. Vamos. ¿Cuál es el nombre artístico de Pablo Caballero? Es Amigacho, es Ricky Maravilla, Cabaleiro. Perdón, leo cualquier cosa. Amigacho, Cabaleiro. Amigacho, Ricky Maravilla, el Mago Sin Dientes o Nelson de la Rosa. De Yoda. ¿Cuál es el nombre artístico de Pablo Caballero? Caballero. 10 segundos. Si estás segura, vamos por esa. Vamos por la número uno. Por la verdad, ni sé quién es. Amigacho. Amigacho. Respuesta incorrecta, ¿eh? El Mago Sin Dientes. Así se llama Pablo Caballero, el Mago Sin Dientes. Este es el verdadero nombre del Mago Sin Dientes. Última pregunta. A ver, sí. Vamos a la finanza. A ver, María Eugenia y María Emilia son dos de las Tricizas de Oro. ¿Cómo se llama la tercera? María Clara, María Laura, María Juana o María Ester. María Clara. O no, María Laura. Tiempo. María Laura. María Laura. María Laura, sí, correcto. María Laura. Te decía María Clara, este. Son las más conocidas las Tricizas de Oro. Equipo Rojo, de Alejandro y del Turco, 18.000 pesos. ¡Vamos, María Eugenia! Guarda. Guarda, guarda, guarda.